Estos seres se le conocen como criaturas mitológicas, imaginarias y legendarias entre otras denominaciones que se dan a distintos seres, presentes en la mitología, entre diferentes civilizaciones o en leyendas tradicionales del folclor popular, estos animales mitológicos son conocidos por ser entes que poseen un aspecto animal fantástico, aunque en muchos casos pueden llegar a ser híbridos de varios animales, por eso en estos videos que te voy a mostrar, han sido vistos estas criaturas fascinantes, y han quedado capturados en internet. 10 criaturas mitológicas, grabadas en cámara, y en la vida real. Una cámara dejada en las orillas del mar, capto un suceso impresionante, vemos como la cámara enfoca a un tornado que se movía en medio del agua, pero eso no solamente fue lo que sucedió, segundos después del lado izquierdo, se logra ver como emerge varios gigantescos tentáculos moviéndose fuera del mar, mientras se escuchaba un aterrador rugido, podríamos deducir que se podría tratar del mítico Kraken, una enorme y colosal criatura marina, como un tipo pulpo o calamar gigante, que aterrorizaba antiguamente a los marineros, ya que esta según decían era gigante como una isla, mírenlo por ustedes mismos. Música Música Número 9 Una persona que andaba transitando por una carretera cubierta de nieve, en medio de la noche, captó algo extraño con su dashcam de su auto, se puede ver a lo lejos una silueta humanoide que pasa rápidamente al otro lado del camino, se puede mostrar que la criatura caminaba encorvadamente, y su cuerpo estaba cubierto de pelaje como un primate, ¿será esta la aparición real del legendario Pie Grande? Una criatura simiesca bípeda robusta, de una altura que fácilmente supera los 2 metros. Checa el video por ti mismo. Número 8 Al menos que pudiera ser un unicornio ya que este tenía un pequeño cuerno en su cabeza. Anteriormente decían que este fantástico animal podía volar, e incluso curar enfermedades. ¿Ustedes qué piensan, se podría tratar de un unicornio? Saquen sus propias conclusiones. Acázwasez 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 Número 7 En este video, se nos muestra una escena en una ciudad, donde acontece una increíble tormenta que alumbra la noche, pero lo extraño es que se empieza a oír no solo relámpagos, sino unos extraños rugidos de alguna desconocida criatura, cuando los truenos hacen un estallido que alumbran toda la ciudad, se logra ver una criatura alada volando en el cielo, rugiendo ferozmente, el aspecto de este ser parecía al de un reptil, pero tenía unas dos grandes alas y una larga cola similar a un aterrador dragón, según muchas culturas es un ser poderoso y respetado, pero en otras es un ser maligno que solo provoca destrucción, ¿será real el avistamiento de este dragón? Juzguen las siguientes imágenes. Crescendo Vaca Crescendo Crescendo Regresando l Número 6 En la mitología griega Pegaso era un hermoso caballo de color blanco o negro, con alas que le permitían volar, nació de la sangre de Medusa, era el caballo de Zeus, Pegaso no solo era un caballo que poseía alas sino que también, tenía una característica que cuando empleaba el vuelo y ésta era mover las patas, como si estuviese corriendo por el aire, al parecer esta mitológica criatura solo era fantasía, pero hay un video circulando en internet, en donde se nos muestra a este ser en la vida real, En el filme se ve como repentinamente aparece un caballo alado volando sobre unas montañas rocosas, para luego posar sobre una de ellas, ¿ustedes qué opinan será real la aparición? Observen el metraje Número 5 Dime en los comentarios tus opiniones Número 6 Si bro, es rápido Eso no se puede tratar de un drone ¿no? Ni de... Lo veo como... Como cola, como si fuera que no puedo grabar bien. ¿Tu mandero aguanta? Sí, se ve como un ave. Te digo que lo vi como un humanoide al principio. Un momento, un momento, vamos a grabarnos un poco más. Es como de fuego. Pero eso no es como un ovni, ¿no? Es como un ser, algo así, güey. Me parece... ¿Ya visteis en la pantalla? ¿Ya visteis en la pantalla? ¿Qué opinas, ave? Tú, de esto. Esta cabrona, ¿verdad? Chau. Número, 4. Un grifo en la recurrente mitología griega, es un animal mitad león y mitad águila. La parte superior es la de un águila gigante con plumas doradas, un afilado pico y poderosas garras. La parte inferior es la de un león con pelaje amarillo, musculosas patas y cola. Su tamaño es bastante grande, son seres voladores muy feroces, son criaturas mágicos que solo existen en cuentos o historias antiguas, pero te mostraré a continuación un video en donde se avista a este ser mitológico, un youtuber llamado Paranormal World. Sube un video en su canal donde se encontraba explorando unos edificios abandonados, vemos que se encontraba al lado de una ventana viendo hacia afuera, cuando la cámara llega a captar una criatura extraña volando entre los edificios, su apariencia era similar a la de de un grifo, mírenlo por ustedes mismos y saquen sus propias conclusiones. Número 3 Las sirenas son seres mitológicos conocidos como quimeras, ya que son mitad humano y mitad pez, en algunas mitologías la describían como una bella mujer con una preciosa voz, pero en este video veremos que en realidad no eran así, sino de un aspecto aterrador. En este video grabado en un acuario en Monterrey México, en mar abierto, se logra ver como varias personas paseaban por este lugar viendo la inmensa variedad de especies marinas, e incluso buzos interactuando con estos peces. En otra toma se logra ver como un padre graba a su hijo mientras el niño miraba el acuario, segundos después se oye un grito que alerta a los padres, cuando voltea a ver que estaba sucediendo se dan con la aterradora sorpresa, de la presencia de un aterrador ser humanoide, que estaba intentando interactuar con su hijo, pero momentos después la criatura se da cuenta de la presencia de otras personas, y huye del lugar. Al parecer se trataría de la aparición real de una sirena, así sería su apariencia real, muy aterradora ¿no? Mírenlo nuevamente. Número 2 Los licántropos o también conocidos como hombres lobos, es una criatura legendaria presente en muchas culturas, en el folclore y la mitología. Un hombre lobo es una persona que se transforma en lobo, ya sea a propósito o involuntariamente, a causa de una maldición o de otro agente exterior. Algunas personas aún siguen creyendo en estos lobizones, pero hay un video en donde se reafirman la existencia de esta criatura. El video comienza con un joven caminado con su cámara prendida, en un bosque en medio de la noche, al parecer andaba en busca de un hombre lobo real. En el transcurso del recorrido, trata de buscar evidencias de estas feroces criaturas, cuando repentinamente escuchó extraños sonidos. Así que volteó para ver que era ese ruido, pero se dio con la sorpresa de que un hombre lobo real lo estaba acechando, ya que se logra ver el rostro de un lobo, pero tenía forma humanoide, observen las siguientes tomas. Número 1 Los duendes son criaturas mitológicas fantásticas, de forma humanoide pero de tamaño pequeño, con largas orejas puntiagudas y piel verdosa. Se caracterizan por ser seres elementales, cuidadores de la naturaleza del bosque y muy escurridizos, se les supone algún tipo de poder o conocimiento sobrenatural, además de una personalidad bromista o maliciosa por el cual son culpados de todo tipo de daños menores en el entorno doméstico o rural. Las apariciones de estos pequeños seres, suelen ser no muy comunes pero ya en internet hay varios videos, donde se ven apariciones de estas criaturas. En este video que vamos a ver se logra ver un duende real, posado sobre una roca, gracias a que un sujeto lo estaba grabando, al parecer el duende se da cuenta de la presencia de la persona, y le arroja una piedra para luego escaparse de la escena. El hombre dolorido por el ataque del duende, no le queda más que apagar la cámara, ¿será este otra prueba de la existencia de estos goblins? Juzga tú mismo y saca tu propia respuesta.